LUCES Y SOMBRAS Aquel que le ganara a Clem, el S-Goblin Ok, pues ahí están Vamos a ver de que están hechos estos muchachitos Recordando que el que gane este bloque Ya pasaría directamente a las grandes finales De la SL Open Cup de Europa Edición número 48 Ya 48 ediciones, chicos, chicas Ya es... Pues ya es algo, ¿no? Ya quiere decir un buen rato aquí Casteando los lunes Bueno, originalmente antes eran los domingos ¿Se acuerdan que tenemos un horario más padre? Era un horario más genial Eran a las 12 de la noche Entre sábado y domingo, la de Corea Y luego en la mañana a las 8 de la mañana No, a las 9 de la mañana era la de Europa Y a las 4 de la tarde era la de Américas Estaba súper genial Y ahora en los lunes sí un poco jodido Pero bueno, es lo que hay Hola Celarón, ¿cómo estás? Fíjense ya nada más cómo está dejándose ir Con todos estos Zerlings Vamos a ver las unidades que hay al menos Son 8 que ya van ahí con toda la idea De hacer algo de estragos Allá la línea de defensa de parte de Goblin Y es que Laser también, hay que recordar Que es un jugador bastante, bastante completo y atacante Este jugador europeo que ha estado presentísimo En lo que es la escena europea todo el tiempo Y bueno, aquí simplemente haciendo partícipe Con este derribo inicial Si se quiere ver así, de este portal Vamos a ver si le va a dar el chance Ahí Goblin pues teniendo ciertas dificultades Solamente tiene un silo Bueno, ya tiene dos silos Pero sigue pegando, pegando Y el Laser sigue mandando Y mandando criaturitas del señor Para pues evidentemente abrir una brecha Y obviamente no solamente es abrir una brecha Sino quitarle la capacidad de invocación De unidades, ¿no? Como Stalker, Sentry Y no sé, todo este tipo de gama Oh, ya se llevó 4 trabajadores Esto es grave Uy Bueno Al menos ahí logró defender con la Depta Y aún así le apuesta a tirar una segunda base Así que ya se dieron cuenta Ya dio la carta de presentación el Laser De que las cosas se vienen en serio Después de esta avanzada Ok Pues bueno Ahí tienen al Overlord Pero obviamente aquí Goblin no lo puede ver Este es un posicionamiento perfecto Para cualquier ser Aquí justamente no lo va a poder ver A menos de que haya una unidad Que le dé visión Una visión aérea Pero pues bueno Aquí mientras el Laser esté aquí Tiene panorama De todo lo que salga Y todo lo que entre Y de esa segunda base Por supuesto Cómo va su Su número de De contribuyentes O sus números de trabajadores Lamba empató la serie 1-1 contra Showtime Ah, ok Gracias, cero Gracias, comandante cero Ok, ya se ven Está cometida por parte de Goblin Poco a poquito Ya lo está advirtiendo Laser 14 de ejército Contra 12 Así es que esto Si es una apuesta grande Los jugadores europeos Aquí ya de alguna manera Ya se carearon Ya dijeron Vamos al ataque Vamos a demostrar Todo el poder que tenemos No por nada Le gané a Clem Dice Goblin Y el Laser dice No por nada Me dicen que soy Uno de los jugadores Más potentes que hay Como Zerg Ahí en Europa Así es que Por eso aquí se van a ver Las caras Las tres reinas Sin embargo Ya vienen aquí a defender Y es algo Totalmente necesario Porque el haber un déficit De una tercera base Para el Zerg En este En este Momento tan importante Y crucial Que tener sustentabilidad Económica No sería duro Así que bueno Siguen pegando Hay buen Transfuse Se quiere llevar al menos Una reina No lo está logrando Ahí vamos a ver Si ahora con esta segunda Vuelta lo puede hacer Las adeptas recuerden Que están pegando Perfectamente Ya se cayó la primera Vuelve a recibir Un Transfuse Y ahí los Zerg Estanqueando a las reinas Esa reina Sin embargo Estaba nada de morir Wow Gracias por el streaming Aquí debe volver al trabajo No te preocupes Arca 1 Gracias por venir Y darte la vuelta Acá Y bueno Se vienen dobles Stargate Vean nada más Son dobles Stargate De lo que ya estamos Ahí viendo por parte De Goblin Se vienen Void Rates Así que si se va a venir Una apuesta Muy pero muy grande Y bueno El Acer Antes de llegar a ese punto Tiene que actuar En consecuencia Y como se actúa En consecuencia Llevando todo lo que tenga Para pegarle A todas las estructuras Abrir una brecha Y si se puede matar Trabajadores Así que son 26 Zerlings Los que se están moviendo Fíjense Son 26 Zerlings Y solamente defienden Dos Adeptas Dos Stalkers Y un Silo Aquí la diferencia Obviamente también Hay que mencionar Que tiene la resistencia De esta barrera Conformada por estos Dos Getways De este núcleo Cibernético O sea Tampoco es nada más Es lo único Con lo que depende También hay que Agarrarse De las estructuras Ya por fin Logró sacar De su zona De confort A ese Overlord Y tenemos 53 trabajadores A 44 Un poquito de superioridad Para El Acer Un poquito más Pero bueno Goblin ahí sigue Totalmente insistente Ya trayendo Su armada aérea Fíjense nada más Ya llegando ahí Con Adeptas Llegando también ahí Con Boy Rates A defender La periferia De su tercera base Y es que Ya teniendo una base Una solidificación De tres bases Pues ya te habla De más puertas Más tecnología Más unidades ofensivas Y ese es justamente El punto en el cual Quiere llegar Goblin Porque sabe de antemano Que el Laser No solamente es agresivo Sino que también Suele traer Demasiada aglomeración Muchísima 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 Población Ofensiva Y bueno Resistirlo No será cosa fácil Adicional a esto Pues como se darán cuenta Como nos dimos cuenta Este gusano Naidus Y bueno Al tener este gusano Naidus Pues es prácticamente Imposible Prosperar en paz A tres bases Así es que ya soy yo El chillido del gusano Ya va a traer todavía Más y más unidades Llámese Cerlings Cucarachas Reinas Todo el paquete Se lo va a dejar aquí En la periferia De la tercera base Y pues bueno Aquí Goblin va a tener Que defender Con absolutamente todo Porque va a denegar Esa tercera base Definitivamente No va a ver la luz del día Consecuentemente Se van a ir a la segunda base Poniendo un gusano Naidus Todavía más y más cerca Para darle más posibilidad Y más posibilidades De limitar el tiempo Y el movimiento Del jugador Goblin Así es que vean nada más 74 de army Contra 36 Esto particularmente Se ve terrible Para los jugadores Protonianos La única posibilidad Que podría tener Sería con esos Void Rates Y en sinergia Con los Shield Battery Pero la verdad Es que ya con este Poder de ataque Con la reina Y con este ácido corrosivo Volando Pues lo va a limitar mucho Para tratar de moverse Esquivar Y refugiarse En las baterías Es por eso Que este tipo de ataques Si no lo llega a resistir Goblin Totalmente R.I.P R.I.P F en el chat Por parte de Goblin Y si Se ve bastante fuerte El ataque consolidado De Laser No lo habíamos mencionado Uno de los mejores jugadores Y más recurrentes También en Europa Como Zerg Y bueno Este solamente es la antesala La tragedia Antes de que Goblin Se decida a salir con todo Y a ver que pasa O sencillamente decir Desde una vez Que que Nos vemos en la siguiente Hola Zergirón ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Ahí por el follow Estás por venir acá Vean nada más Sigue llegando Llegando mucho Cerno Está intentando pasar Ahí tenemos la barrera Con este force field La reina Sigue entargeteando Ahí a las unidades aéreas Ahí con todos esos Esas mantarrayas del vacío Ya se destruyó Dos edificaciones Y poco a poco Está abriendo más La brecha Ahora sí que sale a la herida Justamente Si ya de por sí dolía Ahora le mete todavía más impacto Con ahí con los ácidos corrosivos Y duele todavía más Y lo está sacando de contexto Al pobre Goblin Ya son 5-1 de Supply Sigue cayendo Sigue peleando La resistencia Es totalmente evidente Porque ya también También tiene dos Inmortales En la parte de la retaguardia Pero lo cierto Es de que ya aquí Las reinas Y fíjense Está siendo tanqueada Con esos Rabbayers Se los sigue llevando Hacia atrás 10 trabajadores adicionales Perdidos Y todavía lo que falta Sigue llegando Y llegando Y llegando Y llegando Más de laser Y es que Esto es una separación Entre la vida y la muerte Muy muy lenta Y dolorosa No ha acabado ahí Todavía no acaba ahí Damas y caballeros Sigue pegando Y se viene ya también Por supuesto Lo que es el Lurker Para ya tratar De finalizar esto De una vez Por todas Con esas sidras Sigue cayendo ahí Trabajadores En 7 Las reinas Sigue ahí Abrazando todo lo que pueden Ojo ahí Que ya sigue atacando Está decidiendo De ya atacar con todo Uy Ahí el ácido corrosivo Sigue pegando Absolutamente con todo GG El laser No dejando respirar A Goblin Y esto pone El primer punto A su favor F en el chat Por parte de Goblin Ahí está La primer partida Vamos a ver Cómo van a ir A llevar la otra Hay que nos inviten Ahí está Ya no los pusieron Qué tal Seguirón Me da gusto Verte aquí en Trovo Aquí vamos a estar De hoy en adelante Bro Así es que Ojalá Que te guste El contenido Y bueno Necesitamos alistando Ready 1 a 0 A favor de Laser Que forma tan más Cañona de atacar Esta es la primer semifinal Chicos Chicas Recuerden que todavía Tenemos a Hero Marine Esperando Oponente Entre Showtime Y Lambo Así es que Esa semifinal También estaría Super cool Y bueno Ahorita lo que tenemos Es el Laser En contra de Goblin Creo que el Laser Está arrasando Por completo Con el pobre Goblin Bueno Vámonos para allá Ok Damas y caballeros Bienvenidos Bienvenidas A Aura Mortal Tenemos en la esquina Superior izquierda Jugando como Zerg De color amarillo Desde Polonia Él es Laser Y tenemos Del lado inferior derecho Jugando como Protos De color azul Del Team Rotty Desde Croacia Él es Goblin Ok Les está gustando La emisión Del día de hoy Recuerden que estaba Clem Y fue eliminado Por parte de Goblin Así algo Pues Como impactante Recuerdo que La última vez Que castee SL Open Cup Europa Me tocó castear La final entre Reynor y Clem Precisamente Fue una final De Dreamhack De hecho En esa final No tenía mucho Que había casteado La final de Dreamhack De Europa De Clem y Reynor Y pocas semanas Después Las volví a castear Pero aquí en una final De SL Open Cup Así es que El día de hoy Cuando vi a Clem Dije Bueno vamos a ver Si está Reynor Potencialmente Podría haber sido Una de las finales Pero no Reynor no se inscribió Pero Clem Sorpresivamente Perdió 2 a 0 En contra de Goblin Así es que Wow Pero bueno Aquí ya Le mostró Todo el poder de fuego De iniciativa El Laser Y bueno Las cosas Si en esta partida No resultan Para Goblin Pues si Podríamos estar Pues ya hablando De algo Muy pero muy grave Para Goblin Porque ya Dos puntos abajo En contra de Laser Pues siendo objetivos Es difícil Difícil Poder reponerse Aquí sin embargo También hay que demostrar Que esta tercera base Pues no es cualquier cosa Porque también A tres bases En este tipo de mapa Imagínense Todo lo que pueda ser Un recorrido Ya sea por la derecha O por la izquierda Venir a pegar O denegar Si es que existe una tercera O bien Dejarse ir Con absolutamente todo En un juego temprano Una agresión Super temprana Romper la barrera Y finiquitar La partida Así es que bueno Vamos a ver Que es lo que van a ir Haciendo en esta Primera semifinal Damas y caballeros Ojalá que lo estén disfrutando Tanto como yo Ahí está nuestro loguito Otra vez Ya quitamos el de Into the Alpha X Ahí tenemos el de Pro Tour Y bueno Ya llegando a final de año De manera super rápida Un año bastante raro Un año bastante extraño Y complicado Para la mayoría De la humanidad Pero como siempre digo Al menos en la Cuestión de esports Pues teniendo buen contenido En este caso de nosotros Que somos amantes De StarCraft 2 Teniendo muy buen contenido De StarCraft 2 Muchos eventos importantes Como GCL Como Dreamhacks Y bueno Estos certámenes semanales Que nos dan La oportunidad de ver Grandes estrellas Como Laser Ciertamente Como Clem Como Reynor Como Bion En el caso de Corea Parting Todos ellos Entonces Creo que es un valor agregado El tener todavía Este tipo de certámenes Para bien de toda La comunidad de StarCraft 2 Si exactamente Como dice Alex Strong First Es sorpresa Me hubiera gustado Llegar a esa partida Hubiera sido Como un shock El haber visto Esa partida No llegamos O sea Ya cuando prendimos El stream Ya había pasado Pero si Si hubiera sido interesante Haber visto Esa partida Bueno Como sea Aquí lo importante Es que Bueno El Laser Ya prosperando Tres bases Vamos a ver Vamos a ver Que ya sigue Llegando Esta mantarraya Del vacío Simplemente Para tener Ahí Atención Extraer Información Y si se puede Llevar un par De trabajadores Pues que mejor Es un valor agregado Pero el planteamiento Original De esta mantarraya Es simplemente Desplazamiento Y obtención De información Así que matar Drones Ya es un plus Al menos Con una Ya cuando van cuatro Pues si La prioridad Es matar Todos los trabajadores Posibles Se llegó la sorpresa Con dos reinas Ya las dos reinas Ahí respondiendo Perfectamente Y ahí Lo único que le queda Es deshacerse De la evidencia Deshacerse De los overlords Las reinas Ahí muy puntuales Vamos a ver Cuántas reinas Ya hay En el campo De batalla Son seis Seis reinas Ya en el campo De batalla Y a manera De resistencia Otra mantarraya Del vacío Llegando ahí En la parte De arriba Ahora sí Está así Con intenciones De sacar información Y aparte De hacer daño No Ya lo rechazan Ahí muy bien Las reinas Se viene Otra producción Ya son cuatro En el campo De batalla Y los que hay En producción Que son dos O sea que le va A hacer una apuesta Alta goblin A un ejército Aéreo Un poquito más lento Que los fénix Pero digo Finalmente sigue siendo Aéreo Y puede ser efectivo Así es que bueno Nada más Y nada menos Señoras y señores Uy ahí como le están Pegando todos los Zerlings Parece ser que Aquí el laser Ya mandó su primera Advertencia Para ver que tanto Daño puede hacer Al menos canceló La edificación De la refinería Entonces no está mal Se viene Bailing nest Así es que eso Así es que eso va a ser Un buen complemento En tierra Por parte del jugador Zerg Quién sabe Por qué la música No viene continua Vamos a ver Sonido Ah es que sí Música continua Claro Ok ya tenemos música Chicos para que no se quede Así totalmente en silencio Ya Ya Se había desactivado No sé cómo se desactivó Pero bueno El caso es que se desactivó La activamos Y listo No hay problema Pero bueno Ya se viene la composición De hydras Que es algo Totalmente mandatorio Para poderle pelear A una constitución Tan formidable Como las mantarrayas Del vacío Y por supuesto Sus respectivas mejoras Así es que ya Teniendo todo esto en mente Ya teniendo todo esto En cuenta Aparte con la adición De bailings Con los ganchos centrífugos Siento que podría ser Una muy pero muy buena jugada Una muy buena jugada De resistencia Ciertamente Hey lady Todos Gracias por ese Custom Fire Y bueno Ya se está dejando Ya se está dejando ver Poco a poco Aquí el jugador ser Vean nada más Como está llegando Rompiendo para tener Mejor accesibilidad Aquí a lo que es el mapa Nada más va a destruir Todo lo que son las rocas Por el otro lado También va a preparar Un ejército alterno Entonces Por el poder de desplazamiento Del mapa Pues no es mucho En realidad Ya se está viniendo Inclusive con todas las reinas Ahora Si le añades eso De las reinas De las hidras Y de los bailings Que vienen en la parte derecha Se va a hacer totalmente Una explosión Que inclusive Podría quedar en GG Inclusive Aquí tiene que ser Muy efectivo el laser Sabemos de buena fuente Que lo sabe hacer Simplemente nada más Es probar Es probar su táctica De resistencia Pero la verdad Es que No hay punto de comparación 112 de armia 71 Parece ser que ya Mejor se van a juntar Las reinas Que están llegando Son 3 4 5 6 Reinas En complemento Con las hidras Vienen con los bailings Earnings Hidras Reinas Viene todo mundo Al banquete Que Goblin Les está preparando Vean nada más Terrible De fachatez Está llegando Destruyendo Absolutamente Todo lo que se le cruza En el maldito camino Son 7 trabajadores Y sigue aquí Abriendo brecha En el lado derecho En el lado izquierdo Esta base Totalmente on fire Totalmente destruida Sálvense Quien pueda Háblenle a los bomberos A quien sea Porque aquí Hay mucho juego Mucho mucho juego En donde pues bueno Evidentemente El laser Se está llevando Absolutamente todo Ya cayó La tercera base Y bueno La reina Estaría siendo Transfuse Constante Y bueno Parece que no está pasando Tan tan mal 22 trabajadores Y pues Esto es lo último Que le queda A Goblin En cuanto a resistencia Vean nada más Siguen llegando ahora Así toda la cometida De Sherlins Ahora que quieren entrar Pero ahí se lo están cerrando Maravillosamente Lo que son los disruptors Uy Ahí logró hacer un impacto Pero eso ya Ya poco le importa Porque sigue Sabiendo el laser Que tiene la ventaja Va a caer ahí Ojo 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 ahí Con ese Boy Ruit Uy El Boy Ruit Estaba nada de caer Lo tenía Y la dejó Y ir Wow Y aquí el detalle Es de que sigue Mandando Tiene sustentabilidad A cuatro bases Ya Así es que sí Yo creo que esto Va a ser un ataque Incesante A partir de ahora Cuídate mucho Lady Toss Gracias por venir Al stream Oh no Aquí podría ser Una muy buena Composición Ahí de parte Del jugador Goblin Ahí la composición Es prácticamente Buena Uy Destruyó Todas las reinas No le queda Otra laser Más que irse Para atrás Supo Cómo dar El revés Increíble Pero cierto Ahí por parte De Goblin Recuerden que esta es la primera semifinal Damas y caballeros La segunda Pues Todavía no se sabe No se sabe si ya Showsime y Lambo Terminaron su Su partida Pero nosotros Seguimos aquí Al pie del cañón Damas y caballeros Me da muchísimo gusto Que nos acompañen aquí A través de Trovo Recuerden que pueden sacar Una cuenta De manera gratuita Para que puedan chatear Para que puedan interactuar O describir las jugadas O comentarlas ahí Con la demás gente Entonces Es gratis Es rápido Y pues bueno Te avisa Cuando estamos totalmente en vivo Con eventos coreanos Sobre todo Que es nuestra Tabla de expertise Lo que más traemos Jugadores profesionales Como Bion Como Patience Como Parting Como Innovation Todos ellos Y bueno A veces este tipo De certámenes oficiales Como es la S De Open Cup Oh ya nada más Sería el S Dependiendo Ya por un lado Y por el otro Se vienen ya también Sin embargo Unidades Importantísimas Como son los Bikers Y también se viene La mejora de los Lurkers Las espinas Sísmicas Wow Si va a ser un compromiso Muy grande De que va a tener El Acer Una apuesta muy grande Porque bueno También sabe Que puede costearlo Ya al menos Tiene ahí 3, 4, 5 bases 5 bases Ya las tiene Totalmente en juego Y Goblin Está solamente a 3 En estos momentos Así que aquí Tiene un gran riesgo El jugador Goblin Porque si A lo mejor Su composición Es muy fuerte Pero en el momento Que caiga No creo que pueda Soportar una segunda O inclusive Una tercera oleada Adicional Opa Ahí nomás Se está preparando Damas y caballeros Y estas disruptores Son Pues prácticamente Una de las mejores armas Que presenta Goblin Siempre Y particularmente Contra Ser Digo Si contra Ser Entonces Es todavía Mucho mucho mejor Esta composición Que está proponiendo El jugador Goblin Todavía hay mucho en riesgo Porque ya está llegando A la parte central del mapa Ya tenemos Lurkers Vamos a ver Cuántas unidades tenemos Hay 9 Lurkers 3 Víboras 5 Reinas 23 Veilings 20 Hidras Oh my God Y tenemos Dos disruptores War Prism 5 Void Rates Y 6 High Temper Ya nada más Ahí el Acer Está llegando a hacer La distracción Tratando de denegar Esta base Le salió de manera Maravillosa Y bueno Por el otro lado Se está perfilando Atención Que no hay defensa Más que unos Cuantos fueron canos Ahí ya tomando Muy bien El posicionamiento De estos Lurkers Ya las tormentas También se están haciendo Presentísimas Simplemente es cambiar De posición Vamos a ver Que aún así Ya van a caer Estas edificaciones Del Protoss Y bueno Yo creo que Próximamente esta base No hay mucho Que pueda hacer Vamos a ver Si le va a alcanzar El tiempo Ya se están preparando Por doble flanco Muy inteligente Ahí muy bien El Acer Oh que buena abducción Trayéndose ese coloso Y trayendo también Esa mantarraya Del vacío Tenemos 118 De arme a 66 Está a supply El Acer Pero parece ser Que no le importa Ella nada más Lo que quiere es Hacer presencia Y tirar la base Todo lo que haya Es un win Absoluto Para el jugador O sea Nada más Las novas Las novas Las tormentas En todos lados Le está lloviendo En la cabeza A esos pobres A esos pobres lurkers Nada más Ahí tiene que hacer Speed Vamos a recibir De lleno Todo este poder De las tormentas Y pues bueno Si aquí vigente El jugador De color amarillo Vean nada más Vean nada más Está llegando Está posicionando Muy bien Ahí el jugador Sin embargo Las tormentas Le están haciendo mella Es un muy buen Contraataque Ahí por parte De Goblin 100 de Army Contra 56 Aún así sigue Bajo el jugador De color azul En cuanto a Army Se refiere Y también trabajadores Inclusive 43-77 Es demasiado daño El que está recibiendo Vean nada más Los luchos Totalmente posicionados Ya por fin Ahí con la llegada De los Observers Tiene que retirarse Porque ya están A rango de tiro Ya están a simple vista Dios Se vio muy intenso Este combate Muy pero muy intenso Pero bueno El SS sigue Rearmando Fíjense nada más Con todo esto Vamos a ver las upgrades Si realmente Ya también tiene Muchas upgrades Tiene los balones Adaptivos de los Dookers Así es que eso Es un super valor agregado Y bueno Parece ser que ya Se agarró aquí En este perímetro derecho En este carril derecho Ya está llegando Esa base Que no ha podido ver La luz del día Nuevamente cancelada Otra vez cancelada Y esto ya es Particularmente grave Porque mientras Todo esto acontece Hay bases adicionales Ahí formulándose Por parte de Laser Así es que totalmente Atrapado en sus dominios El jugador Goblin Y pues bueno Parece ser que El 2 a 0 Que va a ser Presente En pocos minutos Vamos a ver A opciones nuevamente De manera maravillosa Ahí a uno de los colos Las tormentas Es la resistencia Idónea que está teniendo En estos momentos Sin embargo Ya era demasiado El Laser Tomando por completo El segundo punto A su favor GG Well played Oh my god Complicado 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 Pero cierto Ok Pues se acabó Se acabó Y nos vamos A Pilares de Oro Que podría ser La última partida De esta primera De esta primera semifinal Bye lady Todos Si nos estás viendo Cuídate Muchísimas gracias Hermanita Por venir Y bueno Ya estamos listos Ready 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 Ok Ready Ready Ok Vámonos rápidamente A la tercera partida Pilares de oro Pilares de oro Bueno 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 pues saltamos Todo 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 Cada look Cada cosa En su lugar El Laser Y Goblin Pues se quedó En realidad Sin posibilidades De poder ir a defender De manera adecuada Entonces por ahí Por eso ahí se le cayó Por completo Y bueno Esto es 2 a 0 Laser A Match Point Y a un paso De llegar a las grandes finales Vamos a ver Como resulta esto Saltamos a partida Ok Damas y caballeros Bienvenidos Bienvenidas a Pilares de oro Tenemos en esquina Superior derecha Jugando como Ser De color amarillo Desde Polonia Él es el Laser Y tenemos El lado inferior izquierdo Jugando como Protos De color azul Jugando para el Team Roti Desde Croacia Él es Goblin Bueno vamos a ver Cual va a ser La participación De Goblin Ahora Aquí en Pilares de oro Ahora si que es Su última oportunidad Una más Y de no aprovecharla O no hacer algo épico Pues se le tendría que dar Las gracias Por participar Al menos en esta Emisión Número 48 De SL Open Cup Y no sé No me sé De no O no No hay ¿Vale? De no Pero si no Bueno, vamos a ver cómo se va a ir formulando esta partida Vean nada más ahí el laser, cómo ya se está dejando llevar por completo Con todos estos Zerlings Ya teniendo en cuenta que recién tiró la segunda base Hizo una muy buena inversión ahí Ni siquiera puso gaseras para ya venirlo a totalmente a finiquitar Ahí tenemos uno de los Zylots Ahí tenemos uno de los Zylots que están llegando Poquito a poquito para defender Pero esto ya se le está acabando Si aquí no defiende de manera óptima Tiene dos cosas el laser O dejarlo moribundo o sencillamente matarlo Matarlo y ya llevarse el 3 a 0 absoluto Hola Narsu, ¿cómo estás? Bienvenida Bienvenida, vean nada más ahí toda esta parte defensiva del jugador Protoss Mucho Zerling va llegando Está pegando, está nada más toqueteando lo que es la segunda gateway O la primera, da igual Recuerden que tenemos dos minutos de delay Así nos los pide la organización SL Así es que vamos a darle A con todo Bueno, está Adepta simplemente yendo a ver qué encuentra ahí en la periferia de su adversario Vamos a ver si va a ser posible encontrar algo más que solamente arena, desierto y roca Se da cuenta que no hay tercera Se da cuenta que no hay tercera Así es que igual se va a ir consolidando un poquito más el jugador Zerling Trayendo drones, por supuesto Reina, una segunda gasera Bueno, la primera gasera en la base natural Es que poquito a poquito se puede ir preparando para algo que podría ser insostenible inclusive Vamos a ver Estamos en este día de SL Open Cup Nada más, ahí ya viene la primera propuesta fuerte de Goblin Bueno, la primerita que para estos niveles de partida sí es fuerte Pero ya es muy bien rechazado por parte de un jugador de color amarillo Los tres reinas ahí en la parte de atrás Los Zerlings también ya llegando a invadir la base principal Llevándose seis trabajadores Así es que bueno, no es una cantidad menor Pero pues lo hecho, hecho está Y el daño ya está totalmente recibido Así es que va a tener que resignarse aquí el jugador Goblin De ir a hacer algo olímpicamente épico O si no, ya decir gracias Bye Son seis ondas las que ha perdido Yuna Adepta Aldo Bustamante Gracias por venir Bienvenido Tenemos dos minutos de delay, repito Vamos a ir los abierto Vean nada más Vean nada más Ahí las reinas de los dos blancos Tratando de matar todo lo que viene Ocho de ejército contra once La esperanza aquí siguen siendo los stalkers Vamos a ver Uy, le están dando ahí focus a uno Se tiene que retirar, eh Atención, se tiene que retirar poquito a poquito Se está pegando y aún así no la logran Uy, por fin la lograron matar Dios, Dios, Dios Wow, ahí se van a llevar las adeptas Muy buen posicionamiento ahí por parte de Goblin Vean nada más Oh, Dios Se cayó la primera adepta Y es que ahí este posicionamiento es exacto Ahí le tomó seis trabajadores Y bueno, recién ahora va a poner la tercera base Mientras que bueno, ya el Protoss Goblin Pues ya se va a venir con las Glaives Se va a venir con Robótica Va a necesitar sí o sí un milagro Para poderle pelear bien a una Laser Ya constituido con tres bases Uy, sería todavía peor Goblin, Goblin eliminó a Clem Este jugador que va a cero puntos Eliminó a Clem increíblemente Dos a cero Así es que Sí, no Ahí pueden consultar el bracket, chicos Recuerden que este Alex Storm Cada cierto tiempo está poniendo el bracket Porque aquí todavía no existe el comando Para ponerlo de manera automática O que lo pongan ustedes a voluntad Así es que aprovechen ahí cuando esté el bracket Mírenlo Y ahí se van a dar cuenta de los jugadores que tuvimos Como Clem, Kel Azur Todavía se está jugando, creo, Showtime En contra de Lambo Para ver cuál va a ser la segunda semifinal Donde Kiro Marine Ya está esperando ansiosamente Vamos a ver que Laser sigue estando a la alza En trabajadores 53-42 25-16 de ejército O sea, nada que ver Con toda la propuesta defensiva Que ahora está teniendo Laser Entonces yo creo que particularmente Es defender, hacer contraataque y listo Vamos a ver Ok, hay War Freezone en la parte de atrás Ya tenemos las Glaze Ojo ahí con las Glaze Que ya están totalmente a favor del jugador protoneano Sin embargo ahí la defensa es totalmente Armored Ahí con las Cucarachas La Reina estaba siguiendo el War Freezone Ojo ahí, ojo ahí Que si salta ahí Uy, no Si se tenía que ir Hubiera sido suicidio quedarse ahí en medio Wow No, no, no Esto sí se está poniendo bastante intenso Ahí digamos las patadas de ahogado de Goblin Obviamente ya está diciendo Al menos me quiero llevar una, ¿no? Como récord Ya vencía Clem Pues ahora vamos a intentar Hacerle algo de daño al Laser Lo cierto es de que Laser Pues está teniendo superioridad en Army 47-30 Nada que ver No hay punto de comparación En producción pues también Está trayendo Infestation Pit Inclusive 5 drones 2 reinas adicionales Y bueno En la jugabilidad de Goblin Pues va a traer ahí Lo que son Colossus Blink Etcétera Ah, y bueno Y su tercera base Que también debería de ser muy importante ya Y bueno Sigue ahí merodeando Como cual Goblin En película de De fantasía Para ver a cuando se descuida el viajero Y le puede sacar todo el oro Y de paso comérselo Aquí el detalle es de que Pues bueno El Laser no es cualquier humano Es alguien que muta como Zerg Y puede venir a hacer un daño súper terrible Vean nada más Ahí se viene el Bailing Nest Hero Marine ya anda jugando con Showtime Ah, ok Entonces te están jugando en paralelo Natsu Gracias por avisar Es que a veces Se juegan En O sea Se transmiten todas Uno a uno Es decir Se transmite primero La primera semifinal Esta Se termina Y ya después empezamos de cero Con la siguiente semifinal Pero parece ser que hoy Lo quisieron hacer en paralelo Para a lo mejor no demorarnos Así es que Bueno Si es así Va uno a cero Hero Marine Y bueno Nosotros estamos aquí En la primera semifinal Es posible Que terminando esta Pues nos pasemos a la segunda O a la tercera partida Si es así el caso Ok Ya se viene una muy buena avanzada Ya se viene una buena avanzada Por parte de Goblin Vamos a ver si va a ser factible Son 61 de Army Contra 97 Aún así Sigue estando más pesado El Army de Laser En cuanto a número 99-61 Y en Workers también Así es que esta es una oferta Épico Hagan clip de esto Chicos Chicas Esto es terrible 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 Qué forma de defender Y bueno Qué forma de ganar El set completo GG Well Play Tenemos finalista El Laser El Laser ¿Qué tal? Bl變